Bueno, arrancamos hablando de lo que siempre es noticia, el primero de año, del bebé que nació en los primeros minutos aquí en la provincia de Mendoza, fue en el hospital Perrupato. Miren lo que es esa imagen de ese precioso bebé, que fue noticia por esto, porque fue el primero de la provincia de Mendoza. Tiago Benjamín Calla Rivera, así se llama, este bebé, que fue el primero del año en la provincia, nació en el hospital Perrupato de San Martín a las 006 del primero de enero. Fue parto natural y pesó 3 kilos 350 gramos. Desde el nosocomio del este confirmaron que la mamá y el bebé se encuentran en buen estado de salud y que durante la mañana de este lunes le darían el alta médica. La mamá, María Soledad Rivera, tiene 25 años y este es su tercer hijo. Tiene una nena de 10 y otro de 6 años. Empezó con contracciones a las 19 horas del 31 de diciembre, mientras estaba haciendo las empanadas para festejar el año nuevo. Tenía fecha para el 12 de enero, pero el parto se le adelantó. Soledad es ama de casa y su marido trabaja en la feria vendiendo verduras. Ahora ya tienen 3 hijos, la familia es de rodeo del medio de Maipú y les mandamos un fuerte abrazo y un saludo y unas felicitaciones por ese precioso bebé que fue el primero de la provincia de Mendoza.